Buenas y bienvenidos a otro vídeo más, estamos por aquí por Demon X Machina o también, pues si sois como yo podéis llamarlo, Demon X Machina y nada, fuera coñas, un título pues que según parece trata de lo siguiente, nosotros tenemos como un robot y vamos cargándonos un cojón pues de más robots y nos invaden y tenemos que sobrevivir y parece ser pues que puedes mejorar el robot y crear tu propio personaje para pilotar el robot, en fin, que va de un robot. ¿Vale? Tú tienes un robot, lo vas mejorando, ¿veis lo que están haciendo aquí? Pues básicamente eso, y la verdad es que está bastante guapo, me ha sorprendido y lo han regalado en Epic el día 27, es decir, este pasado jueves, así que he entrado a la Epic Store y pillado que ahora mismo está gratis hasta el día 3, si no me equivoco, y también parece ser pues que tiene multijugador, así que oye, yo lo voy a probar, a ver qué nos parece. Vamos a ver un poquito el juego, me dejo ya de tonterías y nueva partida, has obtenido siguientes recompensas, joder, me dan recompensas ya sin hacer nada, me encanta. Calcomanía y elmo, caballero con armadura, bueno, yo supongo, no sé, no sé qué me han dado, me da igual, yo quiero jugar, yo quiero ver cómo es. Por cierto, voces en japonés, porque me gustan más, y los gráficos están literalmente a tope, o sea, igual explota el ordenador, no lo sé, espero que no, y a ver qué es lo que pasa. Calcomanía y elmo, caballero con armadura, no lo sé, quiero ver qué es lo que pasa. unos pies preciosos permitid que diga y he flipado o sea estamos en un apocalipsis bueno creación de personaje por cierto estoy jugando con mando lo digo por si veis controles de xbox o lo que sea que a veces me lo preguntáis a mí este tipo de juegos me gusta jugarlo con mando vamos a crear un personaje masculino porque hace tiempo que no que no juego con ellos y vamos que es casi siempre me creo un personaje femenino porque en general me gustan más este pelo no me disgusta pero a ver qué más hay por aquí este este pelo es muy típico es que se ve mucho por ahí tenemos más así me tienten ponerme este solo por las risas me tienta este o vamos a ver todos los pelos así por encima pero vaya yo creo que me bueno el afro ya ya está me pongo el afro es lo que hay a ver invertir normal normal mismo vale color del pelo tampoco quiero hacerlo pero no mira o sea lo ponemos así y no nos matan por pena voy a dejarlo con este color tampoco quiero que le hagan bullying a nuestro personaje cuño oye pues el creador de personaje no está nada mal me sorprende que se pueda personalizar tanto esta cara de momento es la que más me ha gustado que me gusta porque tiene cara de mala pero el pelo dice todo lo contrario este tiene cara de buena gente este no puede ser un piloto ya no tiene cara de buena gente este este está bien no me disgusta y el es el tema de las arrugas y todo a ver no mira así espérate a ver qué más hay junés un poquito demasiado creo yo así está bien o sea así tampoco me voy a calentar mucho la cabeza simplemente estoy enseñando un poquito las opciones que hay mira ahí cara de mala hostia aquí podemos cambiar la posición de las cejas del color así que me gustaría ponerle una barbita en plano o no mira hostia o sea que que está saliendo de aquí que es esto yo no me metía con él porque es que me me da miedo mira flip a las y lo ponemos así es que es como una mezcla de ridículo pero así a la vez acojona porque dices buah este es el típico que sorprende me explico oye por los ojos amarillos ya pues que yo soy de yo soy de ojo blanco o sea yo soy de ojito así bueno cicatriz tatuajes esto tiene un cojón de cosas no voy a ponerle nada ni de tatuajes ni de cicatrices simplemente mirar los que hay por si os interesa y me tienta a ponerme ponerle más mierdas porque es que ya va va cargadito pero es que me tienta cargarlo más bueno pues ya está no traje con conexión de esto que es a vale esto podemos cambiarle el color del traje me da igual o sea nombre del personaje no nos vamos a complicar verdad así pero también aparecerá el modo multijugador me parece correcto no me he querido calentar mucho la cabeza con el personaje pero yo creo que ha quedado guapo o sea por lo menos las risas nos vamos a pegar estamos increíbles si alguno me dice que no me invitaría a cenar es que no me lo creo me es muy difícil de creer me invitaría yo mismo a cenar que de hecho lo puedo hacer pero ya me entendéis así que no. Soy nombre. Mi nombre es Po. Es que estás en el auto y el ORBITAL. Es que es el operador. Vale. Antes de empezar, la operación de la funcación de la docena. Y por lo que estoy haciendo, se pueden hacerlo en el ovarle en la misa de la Las mismas oportunidades de la forma de la ubicación de la ubicación de la ubicación de la ubicación de la ubicación. Está disponible en el 222. Esta es la ubicación de 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 la ubicación. a mí este es nuestro primer robot bueno primero igual no nos dan más pero este tipo de juegos te suele dar más máquinas pero no lo sé a esto la consola con el hangar y vale y como como salto o sea no puedo saltar tiene pinta de que no está guapo va a ser el primero vale pues no sé vamos con el terminal misiones de tarmisiones oferta te permite avanzar en la historia principal vale pues tenemos historia principal también hay hay perdón también hay misiones libres por realiza una prueba de aptitud si esto será el típico tutorial verdad y en el hangar que podemos ver instala equipo que podemos cambiar el armadura vale si veis a lo mejor no nos dan otro robot por sí que nos darán piezas para que cambie de aspecto y que cada vez tenga hay perdón cada vez tengan más estadísticas y más cosas o yo distancia durabilidad vale las piernas también sí que podemos cambiar cada parte de nuestro robot vale y armas tenemos un montón de armas no o de que si podemos cambiar cosas dios santo vale yo creo que lo mejor ya a estas alturas es nos metemos en la misión y que nos expliquen un poquito cómo va esto pero oye me está gustando la pinta que tiene la verdad porque puedes personalizar todo la creación de personajes está ha estado guay y tenemos muchas cosas al principio vale pues vamos a ver un poquito cómo va esto eh pero me gusta eh que se puede personalizar tanto vale casi nada de falla extra por eva bueno yo le pondré ganas a fallar no te preocupes vale 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 ¿Vale? Si vamos, que como seamos unos mierdas en pocas palabras, que nos tiran a un agujero y se olvidan de nosotros. Uy. Es que tengo ganas de empezar ya. ¡Ojo! ¿Cómo? Ah, vale, 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 vale. Vale, con el minimapa podemos ver todo lo que se viene, así que eso está guay. Ok. Ah, de acuerdo, y por el mapa vamos recogiendo cosas también. Vale, me gusta que sea todo tan intuitivo, la vida es verde y sí. Otros básicos... Sí, ya estoy volando, o sea... A ver si es desactivar el vuelo... Vale, eso sí que me interesa. Mantén el revés mientras te mueves para impulsarte. ¡Joder! Vale. De acuerdo. Usar equipo auxiliar. Joder, mucho control, ¿eh? Va para empezar con esto. A ver, equipo de brazo derecho. Cambiar arma equipada. Joder. Vale, con esto bloqueamos. Así bloquearíamos, ¿no? Vale. Hostia, la sensibilidad. No os podéis ni imaginar la sensibilidad que tiene esto, lo de apuntar por el joystick. Es que no tenemos ningún arma más, o sea, tampoco es que podamos hacer mucha historia. Me gusta, ¿eh? Tanques de recuperación. ¿Y así paramos? Sí, así paramos de volar. Vale. Vale, fuera. Ah, mira, y esto lo fijamos, que no hace falta ni... Que vale, mola. Lo que pasa es que me está costando apuntar, porque la sensibilidad la tendría que bajar. Imagino que esto se podrá cambiar, porque si no, ya os digo, es que apenas toco el joystick y doy 360 grados. A ver... Mando... No, esto es el preajuste. ¿Dónde se cambia esto, tú? Ajustes del juego... Sensibilidad de la cámara será, ¿no? Un poquito menos, quizás. Que claro, la cámara... Imagino que sí que será, ¿no? A ver... Sí, ahí está, vale, vale, vale. Es que ya os digo que... Esto iba demasiado. Ahora mucho mejor. Y aún así va un poquito... Pero bueno, me apaño, me apaño. Imagino que acabaremos teniendo una de armas interesantes al final. Supongo que me los he de cargar, o sea... Oye tú... Ah, vale. Me tengo que acercar para que apunte automáticamente. Vale, entonces me renta... Y cerca de estos... Vale, vale, vale. Mira, 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 mira. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? A ver... ¡Oh! Flipa. No me estoy entrando de lo que me dicen, honestamente. Tremendo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me tengo que hacer al combate porque no estoy acostumbrado a este tipo de juegos. Pero oye, está guapo. Está bastante guapo. Como la música tenga copyright me voy a descojonar. Pero os lo digo así. Tal cual. Vale, nos saltamos esto. De total volvemos a base y punto. Bueno, sí. El típico tutorial que te hacen. De introducción y ya está. No hay mucho más. A ver si nos ponen alguna misión con algún boss o alguna cosita. Mensajes. A ver. Somos Zen. Si no estás financiado con el concepto Zen. Bueno, sí. Que... El que... Honestamente. El que se lo quiera leer adelante. Yo quiero pegar tiros. No os voy a engañar. Yo quiero ir al tema. El que se lo quiera leer... Le mete pausa al vídeo y que lea todo lo que quiera. Yo voy a lo que tenemos que ir. Misiones. Barre la ciudad. Venga. Por cierto, que no he comentado nada. Pero según parece, como que un trozo de planeta nos ha reventado. No me he enterado muy bien, la verdad. Es que estoy un poco perdido porque no me he leído nada sobre el juego. Simplemente he entrado a jugarlo y ya está. Pero claro, según parece, es... Pensaba que era la luna, pero yo que sé. Aquí tenemos... Robots y cosas que se les ha ido la pinza. Y están acabando con la humanidad. Si no la han acabado ya, ¿no? Según estoy entendiendo. De acuerdo. Pues ahora, vamos a limpiar la ciudad de robots que se han vuelto locos y ya está. Elimina las guías, no hay mucho más. Así que venga. A mí me gustaría pillar algún arma que disparara más rápido. Con más munición así potente. Ok, vamos. Usar objetos y vehículos. Pulsame para agarrar y sujetar ciertos objetos. Y enemigos. Vale. Entonces me estás diciendo que puedo pillar esto de aquí. Vale. ¿Puedo volar cuando lo tengo? Sí, sí que puedo. Y ahora sí hago así. Bueno, he fallado, pero... Pero interesante que podamos hacer eso. Yo supongo que esto será más útil contra esto. Recargamos. Rifle de asalto. Ah, vale. Tengo que recoger como el loot. Vale. Perfecto. Hay que recoger como el loot aquí. Porque nos pone... Ah, no. No es loot. Será munición. Vale, es munición. Vale, vale. Por lo menos, ya os digo. Aún estoy un poco perdido, gente. Disculpad. Pues que ya os digo. Conforme me lo he descargado, he entrado. Tal cual. Bueno. El momento bastante facilito, la verdad. No... No os voy a engañar. Muy facilito. Hay mucho bicho, eso sí. El escudo solo es para bloquear, por lo que veo. Algo viene hacia aquí. Immortals. Suena bicho tocho. Bueno, son las primeras misiones, ¿no? Creo que sea... Tocho parece, pero no creo que nos mate de una, ¿no? Hostia, menudo bicho, tú. ¿Qué es esto? Supongo que... Hemos de pegarle... Vale. He levantado el escudo. Hay varios, de hecho. Estoy mirando si hay algún coche por el suelo, pero no veo... Ningún coche, la verdad. ¿Cómo aguanta? Voy a darle al brazo. Me está mirando. Vale, vale. Le hemos esquivado bastante fácil, la verdad. ¿Cómo aguanta este bicho? ¿Cómo aguanta este bicho? Alerta de misil, ¿vale? Vamos a hacer el esquive. ¡Madre mía! Estoy tirando al brazo que tiene la espada, pero no hay manera de... ¡Uy! Me dio. Vale, la armadura... Su armadura está bajando. Cuidado. Voy a bajar. Bueno, estoy chocando con un edificio. Es que le sube la armadura. Parece que no podíamos hacer mucho más. Ahora mismo. Pues parece que ahora vienen los pros. Oh, si. ¿Me voy a venir aquí? ¿No hay esperanza peor que estás ahí? No se son. ¿Ele se traiga como un granoso. ¿Ele se va a matar a mí? No pasa nada. ¿Puedo que te destruirme? ¿Ele se va a matar a mi? no voy a matar a mi. ¿Es eso que como un granoso? Ya, no puedo seguirme. Bueno, para ser mi primer día, no me ha ido tan mal, ¿no? Aún estamos chiquitos. Pues nada. Es lo que hay, o sea, ahora al principio... Venga, vámonos para base. Misión cumplida, nos dan un poquito de pasta, pues porque mira... Porque algo nos tienen que dar, ¿no? Aparte de las gracias. 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 A ver... Que son los inmortales... ¿Cómo se hicieron tan fuertes los mercenarios que me salvan? Nada, eso... Esto lo sabemos. Nosotros seamos más fuertes que ellos. Así que no voy a preguntar esa tontería. ¿Cómo tengo mis recompensas de misión? Los inmortales. Los inmortales, a ver... Vale, cayó la luna. Ya decía yo. Vale, pues no iba tan mal encaminado porque os iba a decir... Creo que me parece que eso era la luna y que impactó en la tierra. Pero claro, no estaba muy seguro porque... Pues porque yo que sé, todo había ocurrido muy rápido. Claro, vosotros podéis pausar el vídeo, fijaros más, pero... Yo estaba un poco perdido, la verdad. Pero ok, con esto ya nos queda un poco claro todo. ¿Qué pasa? de acuerdo a ver es que esto de las recompensas imagino que conforme vayamos haciendo nos darán más y esto como hacerte más fuerte pues lo mismo haciendo misiones nos darán nuevo equipo y podremos comprarlo así que es un poco tontería preguntar esto pienso yo investigamos un poco por aquí a ver esto qué es misiones de exploración hombros examinar en busca de equipo exclusivo mira haciendo exploración es como conseguimos equipo a vale pero esto es lo del online creo a ver voy a entrar para verlo no nos del online hizo una misión exploración con otros sí que es gente ya os confirmo que sí que es vale pues por aquí tenemos el online a ver esto qué es multijugador con otras personas esto sí que es el online a ver pues vamos a probar esto no el multijugador no quiero probarlo todavía crear sala buscar sala no pero es que esto también las dos cosas son el online vale pues esto es exploración con gente y esto ya son otros modos de juego no sí vale pues estos dos paneles son para el online estos son las misiones y desde aquí pues cambiaríamos nuestro arsenal de nuestras cositas o cuánta cosa no madre mía ok a ver qué toca ahora misiones y que puede sea hangar selección de equipo vale esto sólo para guardar tu equipo armas arma derecha todo parece ser que tenemos dos armas a las vale pero no podemos comprar nada todavía no ok pues bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí porque iba a hacerme otra misión pero es que estoy viendo que ya llevamos aquí media hora así que nada lo iremos dejando por aquí ya habéis visto pues que oye el juego está bastante interesante igual lo que es el juego es que me ha sorprendido bastante no esperaba que fuera tan completo podemos personalizar nuestro nuestro robot para ponerle diferentes armas y diferentes cosas y aquí tenemos el multijugador y aquí tenemos el multijugador que podemos hacer muchas cosas por lo que se ve el modo cooperativo el versus hay clasificaciones también podemos hacer el modo exploración este y hacer la historia principal está muy guay así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo de hoy y recordad podéis pillarlo en la epic gratis hasta el día 3 de febrero del mes que viene así que nada nos vemos gente chao y y y y y y y y